Teletrabajo, clases virtuales, todo desde casa. A ver niños preciosos, dentro de donde estemos, a ver. Insertarnos de lleno en el mundo virtual ha despertado aún más el rubro. Si antes su requerimiento era regular, hoy en día los servicios de reparación y venta de tecnología se ha convertido en un boom post pandemia. No, vengo a cambiar un repuesto. ¿A cambiar? Sí. ¿Se está yendo a hacer la cola? Me estoy haciendo hacer la cola, sí. ¿Todo lo que lo espera, no? Sí, ni modo. Se me ha quemado la lacto. ¿Se le ha quemado? Sí, que ve, hay que regalar la moto. Arreglarla. Ahora, ¿se imagina cuánto le puede costar eso? Le han dicho que está 350. Si antes eran herramientas complementarias de estudio, hoy los pequeños de casa elevan la demanda con accesorios indispensables. En este tiempo ahorita la más demanda que tenemos son las cámaras web para las clases virtuales. Tenemos todo lo que es teclado y los audífonos. ¿Cuánto me sale la camarita? Ah, sí, 60 soles. O sea, accesible para todos. Estos son los audífonos que están más con demanda ahorita, ya que sirven para las clases virtuales. Y como está muy de moda, el juego Call Duty. Y tengo todo en la marca Gamer. ¿Para qué servicio está viniendo más la gente? Más para las máquinas así chiquitas. Para servicio técnico, pues esas máquinas chiquitas. Para impresora, todo tipo de modelo. También tenemos las tintas compatibles, que son bien cómodas. Para Exxon Original, 20 soles. ¿Y las de...? Que los niños tienen que trabajar desde casa. También tenemos desde 10 soles y la del isla en 30 soles. Ahorita la gente se está llevando más que todo, son los más inalámbricos. Por cuestión de que es más práctico, o sea, sin el cable, es más práctico, mejor ya. ¿Cuánto me cuesta un mouse así? Es de marca Logi, que se encuentra en 60 soles. Y en el caso de los adultos, cada vez son más quienes han tenido que acondicionar sus hogares en oficinas, generando nuevos gastos e inversiones necesarias. En casa tenemos que hacer estudios, trabajar desde la casa. Entonces, por ejemplo, hoy vine para poder comprar un cargador para mi laptop. Y gracias a Dios que la galería ya está abierta, es que puedo comprar ahora. Y aparte de ello, necesito arreglar algunas partes de mi laptop también. Yo, por ejemplo, desde casa puedo hacer ciertos trabajos, ¿no? Y eso, la verdad, me ayuda muchísimo, ¿no? Pero también se trata de una nueva inversión, ¿qué hay que hacer? La verdad que sí, es una inversión que vale la pena hacer, porque es para poder ayudar a la familia. Me han pedido cambiar unos cuantos repuestos, he venido y me ha dado una sorpresa, que hay una cola inmensa. Jamás había visto eso. ¿Trabajo con tecnología, por ejemplo? Así es, siempre, siempre trabajo con tecnología, con computadoras y todo eso. ¿Reparo computadoras? Así es. ¿Nunca en su vida se había imaginado tener que hacer una cola tan larga para ir? La verdad, jamás en mi vida he visto una cola para entrar. Y ahora me imagino que ojalá encuentre los productos que deseo, pues. Han aumentado la demanda, sobre todo porque los chicos han querido estar en su casa, tener una computadora para hacer sus clases, ¿no? Ahora está al tanto de cómo funciona esta nueva normalidad. Este es el nuevo boom del negocio y la demanda peruana, después del confinamiento. Un sector... Un sector...